La pregunta es, ¿por qué volvés? Porque quiero jugar en Boca, porque quiero jugar al fútbol, porque quiero que mis hijas me vean correr en una cancha. Yo cuando veo la salida de Boca sin el capitán, que era yo, adelante, esto me despierta una nostalgia terrible. Estoy como si tuviera 16 años. Puedo trabajar a conciencia con el profesor Hueve, con mi profesor personal también. O sea, yo iba a trabajar en Boca y voy a trabajar solo para que la vuelta esta sea mejor que las otras. 30 días podría salir yo a una cancha pensando que podía aguantar 90 minutos, pero a veces las ganas de uno, a veces la idiotez de un jugador de fútbol lo llevan a creer que puede antes. Más que nunca hay que ponerse en la piel de lo que piensa el hincha de Boca. Por eso quiero decirles que voy a luchar con todas mis fuerzas para que esta vez sí realmente sea positiva. Aunque positivo es ganar un campeonato, sí, bueno, dejaremos la vida dentro de la cancha para hacerlo. ¿Cuáles son tus dos sueños? Quiero ser campeón con Boca y jugar en el Mundial. Se lo cambié. Gracias a Condal.